Así cuando me muero a seguir cantando y la luz se haga voz de vez en cuando Para mi ha sido un honor que Bernero Aguirre me haya convocado nuevamente Soy amigo desde el año 86 más o menos, una excelente relación humana con él y en este caso me pareció interesantísimo poder volver a compartir como hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, canciones tanto de él como de los otros chicos que tuvieron de Opichay El Ajo en Clórica y el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER Yo soy, si se quiere, músico-cancionista, he incursionado en las partes instrumentales pero me parece que mi ADN pasa por la canción, donde se conjuga precisamente la letra y la música, la poesía Insisto siempre que pareciera que en sus orígenes la poesía nació para ser cantada y dio origen precisamente a eso, que es la canción y que es la que nos sigue acompañando en toda época, en todo terreno, en toda situación El recibimiento que tuvimos ha sido maravilloso, nosotros ahí los cinco arriba del escenario lo pasamos maravillosamente bien, hubo mucha comunión, eso es lo que me deja más feliz que es lo que se trata de conquistar en estas situaciones Han pasado años de silencio, de un silencio gris y compañero De tanto dolor parí el esmero, de cantar profundo mis desvelos De tanto dolor parí el esmero, de cantar profundo mis desvelos En mi voz arraiga la nostalgia y levanta vuelo en la mañana Viento que abre puertas y ventanas, ya viva el destello de las llamas Esta voz que libera las penas, esta voz que funda mi alegría Si hay una canción, hay una razón para estar de pie y sentirme vivo Si hay una canción, será el corazón que alzará la voz hacia la luz Si hay una canción, será el corazón que alzará la luz Hacia la luz La voz Cuando el tiempo riegue las canciones y su sombra cubra mi garganta tarde o temprano echarán vuelo esas emociones que anidaron en cada enramada de la copa, soltando los cielos a la icota En mi voz arraiga la nostalgia y levanta vuelo en la mañana viento que abre puertas y ventanas, ya viva el destello de la llave esta voz que libera la suena, esta voz que funda mi alegría Si hay una canción, hay una razón para estar de pie y sentirnos vivos Si hay una canción, será el corazón que alzará la voz hacia la luz Si hay una canción, hay una razón para estar de pie y sentirnos vivos Si hay una canción, será el corazón que alzará la voz hacia la luz Si hay una canción, será el corazón que alzará la voz